Espero que estén contentos, espero que estén optimistas, señoras y señores, y que disfruten de la vida. No se metan con nadie para que nadie se meta con ustedes. Varias cosas de qué hablar. Estamos de baja, por cierto, de la Liga. Nuestra solidaridad con la gente en Valencia. Muy duro eso que está pasando allá en Valencia. Sin duda alguna, señoras y señores. Hay varios temas de boxeo que queremos hablar con ustedes y el primero es muy, muy sencillo. Señores, Canelo se ha quedado sin rival en las 168 libras. Saúl Canelo Álvarez ahora mismo no tiene rivales en las 168 libras. No los tiene. Sencillamente no los tiene. Por donde quiera que lo pongamos, no los tiene. Porque se fueron para las 175, porque no tienen todavía el punch para ser rivales del Canelo. Llámese Diego Pacheco, llámese Cristian Envili, llámese Osley Iglesias, el cubano incluso, que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Está rico el café aquí en el Real Café. Vengan para acá. Oye, Celestino, ¿qué pasó? Que no vino. ¿Dónde está Celestino? El amigo Celestino. Vengan para acá. Entonces, cuando yo les digo eso, señoras y señores, es porque no hay, porque no ha aparecido nadie, porque yo no sé qué va a ser para mayo. Algo aparecerá, algo aparecerá, sin duda alguna, algo encontrarán para mayo, buscarán de alguna manera vender la pelea. Canelo es el que más vende, sin duda alguna, pero no es tan sencillo, no es tan fácil. No es que encontramos un rival y ya lo tenemos y ya se armó. No, no es así. No es como parece que puede ser. Pero sí, les puedo decir que hay varias opciones. La opción de Beterbiev, a mí no me parece que va a ocurrir, para serles sinceros a ustedes. Yo no veo a Canelo subiendo, ¿para qué? A las 175, para enfrentarse a Arthur Beterbiev. No lo veo, no lo veo, de verdad, no lo veo pasando, no veo que Canelo esté haciendo eso, no lo creo de ninguna manera. No lo creo, no veo que eso esté ocurriendo. La opción de pelear con Envili o con Diego Pacheco tampoco. Benavides, Canelo, no es que está sonando algo, no es que es aquí. Ya, no puedo. Bueno, la opción de Benavides, no creo que la vaya a usar Canelo, señoras y señores. No lo veo. ¿Por qué? Porque si no ha peleado con Benavides hasta ahora, ¿por qué lo va a hacer el año que viene? ¿Qué es lo que va a buscar? Y además, Benavides va a pelear con Morel, ya lo sabemos, el próximo, debe ser el 25 de enero o el 1 de febrero. Para allá va la cosa. Entonces, lo veo muy, pero que muy complicado que pase eso. Tienen que encontrar algo. Tienen que encontrar la manera de resolver. Tienen que encontrar la manera de buscar ese rival, de buscar el oponente para el mes de mayo del próximo año. Falta mucho. Eso es cierto. Pero, ¿qué cosa es esto de que Gamboa está entrenando, señor? Está entrenando. ¿Qué cosa? Dime algo. Dime algo, Saúl Castellano. Gamboa, por favor, señor, póngase usted a trabajar y no me traiga esos números ahí que nada que ver con el mundo. ¿Cómo que Gamboa? ¿Qué cosa es esto, de verdad? ¿De dónde salieron estos personajes, de verdad? ¿De dónde salieron? ¿De dónde están, de verdad? ¿Cómo que Gamboa? De ninguna manera, señoras y señores. De ninguna manera hay algo para allá. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que creo y sobre todo si como parece, como parece, no es todavía oficial, pero sobre todo si como parece, se va a hacer la revancha de Veterbiev y Bol y a la opción de 175 desaparecería para Canelo. Sin duda alguna desaparecería, pero veríamos qué es lo que pasa. A mí no, yo no veo, yo no veo cómo va a subir a 175. Es cierto, Veterbiev tiene todos los títulos. También les digo, yo no creo que Veterbiev noquee a Canelo porque yo no veo a nadie, a nadie noqueando a Saúl Canelo Álvarez. No lo veo, por mucho que les guste o no, yo creo que esa mandíbula de burro, de lo duro que tiene, no hay manera de noquearlo por un lado y por otro, creo sinceramente, por otro, creo sinceramente que no hay, que tiene mucha defensa Saúl Canelo Álvarez con todo y que no le quieren dar el reconocimiento, el crédito que pienso yo que se merece en este aspecto. Así que eso es lo que podemos ir tirando hasta ahora, eso es lo que podemos ir viendo hasta ahora, eso es lo que tenemos, señoras y señores. Un abrazo hasta Montreal. Llegó mi hermano aquí también, el Extra, llegó el Extra. Oye, el Extra viene más aquí, que miren, el caballo de la pelota, miren. Habla con un hombre ahí, Extra. ¿Dónde están? ¿En el bolseo? Ahí estamos, en el bolseo. ¿Quiénes están? Claro, yo diré a mi hijo, pero no profesional. Y te noquearon también. No. Ahí está el Extra, señoras y señores, de pelea, de pelota cubana, de pelota cubana, siempre están ahí. En realidad, el que sirve ahí es el Extra, no es Jordano Carmona, el que sirve es mi hermano Julito Estrada. Entonces, veamos eso a la hora de ir tirando lo que pueda pasar. Y a la misma vez, no veo ningún acontecimiento ahora mismo, ahora mismo, que digamos, hay que esperar esta pelea a ver qué pasa con el Canelo. Hay que esperar a ver qué ocurre aquí, a ver qué ocurre con Canelo. No veo, no veo, no veo ninguna pelea, por mucho que nos sentemos, yo no veo ninguna pelea que veamos y digamos, cuidado con aquel rival, cuidado con aquel. No lo veo, no lo veo, entonces, hay que estar pendiente de aquí a mayo, porque de aquí a mayo puede pasar que hay que encontrar un rival para Canelo. Tiene que buscarlo. Eso, no le busquen ustedes la quinta pata al gato, porque eso hay que encontrarlo sin duda alguna. Joel dice, paso rapidito, anda en Gua... ¿Qué haces en Guanabo? Déjate sinvergüencería. ¿Dónde estás tú y ponte a trabajar? ¿Dónde estás tú y ponte a trabajar? ¿Qué Guanabo ni Guanabo? No seas sinvergüenza. ¿Dónde estás tú y ponte a trabajar? Lo que queda claro es que tiene que buscar una salida el Canelo. Tiene que buscar un rival, tiene que ver qué es lo que pasa y tiene que ver... Saludos Piedra Azul, imagínate tú, y Cubano Flash. Yo no creo que Berlanga era un multo, no creo que Munguía era un multo, no creo que Vibola era un multo, multo... Pero además, le voy a decir algo, yo no tengo, señoras y señores, no tengo ningún problema con que Canelo pelea ahora con quien quiera. Ya yo creo que él cumplió su cometido en el boxeo, el único problema que puedo tener es los títulos en juegos, los títulos en juegos. Y vamos a ver qué es lo que pasa, yo no les mencioné porque no me parece que vaya a ir por ahí el cubano William Skull, porque si hubiera querido pelear con Skull, lo hubiera hecho, no hubiera renunciado a su título, me parece a mí. Oye, Rey, en Oaxaca no, en todo México. En todo México, ya la vi, la vio mi hija también, Reyes, en todo México, oye. ¿Es hoy o ayer, el 31? ¿No era el 31? Bueno, Omar Estúbar, todos sabemos que los rivales... Los escoge Canelo. ¿Y qué tiene que ver? Me güey también los escogía, de la olla también. Joel, vikingo, mi rey se sacará a su rival de la manga. Ningún cubanito. ¿Y qué tiene que ver un cubanito? ¿Quién está hablando aquí de eso, señor? Póngase a trabajar y póngase a decir cosas. Rey Jarkín dice, viva Cuba, viva Cuba, viva Cuba libre. Libre siempre, ¿no? Siempre, viva Cuba libre. Siempre, es lo que queremos. ¿Qué va a hacer Canelo? No lo sé. Pero sí, fíjense, fíjense. Gracias a ti, Loli de la Cruz, y bendiciones para ti. Lo de Yermón, tapelear una vez al año, le pasa factura. Lo he dicho aquí muchísimas veces. Sigan dándome corazoncito aquí. Like, suscribiéndose, vamos. Sigan aquí, que seguimos creciendo. Eduardo Martel, el vikingo, seguimos creciendo. Estamos en nuestro Real Café. Así que, ya saben que le pedimos a ustedes que se suscriban y que estén aquí con todos nosotros, señoras y señores, pasándola bien, compartiendo y disfrutando, porque aquí es lo que hacemos, señoras y señores. Esto es lo que hacemos con todos ustedes, siempre compartir y hablar de deporte, señoras y señores. Meigüedra escogió a los buenos. A ver, Meigüedra escogió al Fantasma Guerrero, a André Berto, al Chino Maidana. ¿A quién más? ¿A quién más? Al final. A Víctor Ortiz. A ver, a ver. Rey, ya lo tuve que hacer. Ya lo tuve que hacer por gracioso y por falta de respeto. Ya lo hice. Gracias, hermano mío. Meigüedra escogía al final. Dice Omar Estúa, Vizca Geisa, Geisa Balón de Oro, el mejor servicio siempre aquí. Si tú dices que vienes de mi parte, al momento te tratan bien. Al momento. ¿Verdad? Me voy a bloquear. Oh, me va a bloquear. Pero aquí en vivo, en el café, ya no es ni en redes sociales. Me va a bloquear en vivo. Ay, ay, ay. Joel Pesa dice, dile a tu seguidor que el Canelo si escoja a sus rivales, a los cubanitos se los coge y no garantiza ni vende. Pero, ¿qué tiene que ver los cubanitos? Deje el complejo ese de inferioridad que tiene usted, señor. Usted tiene mucho complejo de inferioridad. Usted da pena, da vergüenza. Usted da pena y da vergüenza. No sé qué vamos a hacer con usted, de verdad. No sé. No sé qué vamos a hacer con usted. Sigan dándole like aquí, love, al video. Gracias. Gracias. Sigan suscribiéndose que estamos aquí. Canelo, ¿qué va a pasar con él? ¿Para dónde va Canelo? ¿Para dónde va Saúl Canelo Álvarez? ¿Encuentra o no encuentra rival? Que tenga sentido. Que tenga sentido. Ahí les puse varias cosas, por cierto. Dice Joel, vengo que no creo en nadie y sé mucho que dentro de poco lo publicaré. ¿Para cuándo la pelea entre peces y pajarón? Voy a pajarón 100 a 1. Aquí en el Real Café. Aquí armamos un ring. Pero de una pelea de, a ver, una pelea de boxeo o de MMI. Díganme ustedes, pelea de boxeo o de MMI. Tranquilos con Canelo. En Canelo va a encontrar la manera, va a encontrar la manera. No tengo yo ninguna duda de que aparezca un rival para Mayos. Falta mucho. Falta mucho. Sin duda alguna. Falta mucho. Ejecita, bájame aquí, por favor. ¿Se oye? Gracias, 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 gracias. Entonces, eso es lo que tenemos en ese aspecto. Hoy les quería hablar de eso. Hay varias cosas. El tema de Andy Cruz se los puse y lo van a ver en un ratico. El tema de Robeisi de favorito también se los puse y lo van a ver en un ratico. Vamos a estar pendientes de todo eso. Pero quería hablar con Canelo. Fíjense qué cosa. Quería hablar con Canelo. Quería. Ejecita, bájame eso, por favor. Bueno, aquí seguimos. Carlito. Cali, Cali, hazme un favor. Bájame eso completo, que si no se me mete aquí. No, se escucha. Se escucha y me entra aquí. Yo lo subo después. Ya. Bueno, oye, pero ¿y tú qué, Duré? Ahí te pedí algo para después. Ya. Una carnita al vino. Oye, por ahí anda mi hermano, el extra anda por ahí. Hola, Cristian Sánchez, ¿cómo está? Vamos, sigan suscribiendo, sigan dándose like. Oh, ahora sí se puso bueno porque llegaron la gente de Alfa Medical Research. Saúl, no. La gente de verdad de Alfa Medical Research. ¿Cómo estamos hoy de verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo disfrutan? Oye, Cristian, ¿cómo es eso? Saludos. Ahora sí se puso bueno el programa. Llegaron la gente de Alfa Medical Research. Ahí están, señoras y señores. Cristian, está bueno el chiste, pero tírame más. No me lo dejes así. No me lo dejes así. Ya diciéndole eso de Canelo, señoras y señores, sobre los rivales del asiento 68 libras, yo creo, salud, yo creo que hay que esperar. No se apresuren, no se manden a correr, no vuelvan a, no piensen que hay que desesperarse, pero algo va a pasar. Algo va a pasar y yo no tengo ninguna duda de eso, de que algo va a pasar, algo va a suceder, algo va a venir, porque definitivamente hay que hacer la pelea. En mayo, no veo a Skull, porque repito, el sentido común nos dice, Canelo hubiera querido conservar su pelea, hubiera buscado el momento de pelear con William Skull. No lo buscó, no lo encontró, entonces no creo en realidad que Canelo vaya a pelear con Skull. No lo veo en realidad. No hay manera, no hay manera de que eso sea, da la impresión de que eso sea lo que viene. Y queda claro, se los he dicho a ustedes, me queda claro, yendo para adelante en 168, ni Osley Iglesias, ni Skull, ni Pacheco, ni en Billy, le garantizan a Canelo un evento grande, fíjense. No le garantizan a Canelo un evento grande. Entonces hay que sencillamente esperar y ver cuál es Inglaterra. Ya se lo dijo Eddie Reynoso, manejador y entrenador de Canelo, se lo dijo a Dan Rafael, ex de ESPN, que no hay, señoras y señores, que no hay chance, que ya lo que iba a pasar, iba a pasar, pero que no hay ningún chance, que no hay ningún chance. Ahora, hay otro tema ahí interesante. Oscar de la Hoya ha dicho que para el regreso de Ryan García, un nombre que le viene a la mente a Oscar de la Hoya es Teófimo López. Teófimo está ahora mismo en una bronca con Top Rank y solo ha peleado en junio, no va a pelear el resto del año. Fíjense qué cosa, no va a pelear el resto del año. Teófimo no va a enfrentar nada y Teófimo está tratando de salirse del contrato de Top Rank. Ryan García ha demostrado que no necesita tener un título mundial para encontrar una buena pelea y una buena bolsa. Todo lo contrario. Ryan García es uno de los que mueve la aguja en el boxeo actual. Ryan García, escuchen bien para tenerlo claro, es uno de los que mueve la aguja en el boxeo actual. Ahora, Ryan García con Teófimo, ¿lo ven pasando ustedes? ¿Es algo que podría pasar? Por supuesto que sí. Y creo que se podría hacer, sobre todo si logran encontrar de qué manera Teófimo se sale de ese contrato. Teófimo ahora mismo no puede pelear, entiendan bien. Teófimo no puede pelear fuera de Top Rank. Tienen que ponerse de acuerdo con Top Rank. El Turki, Alahic, ha hecho que las promotoras se acerquen y peleen, pero ha sido él poniendo el dinero. Si él no pone dinero, es más difícil ver a Ryan García con Teófimo. Si es que quieren hacer esa pelea. Ahora, ¿quién la organizaría? Top Rank con Teófimo o Golden Boy con Ryan García. ¿Por dónde iría? ¿Por Dazón Pay Per View o iría por ESPN Plus Pay Per View? Todo eso hay que tenerlo claro. ¿La pelea es apetitosa? Sí, podría tener sentido y podría mover a la gente, pero a la misma vez no es algo que podamos estar hablando ahora. Hay cosas a favor de esa pelea. Fíjense qué cosa. Hay cosas a favor de esa pelea. ¿Qué Ryan García vende? ¿Qué Teófimo la quiere? ¿Qué Teófimo ha estado buscando a Crawford? Crawford no está mirando para abajo, para Teófimo. ¿Qué Ryan García la quiere? ¿Qué Teófimo tal vez la podría ver? ¿Qué es factible venderla? ¿Qué sería Ryan García regresando de una suspensión por el dopaje? Sería para después del 20 de abril. Tendría que Ryan García aceptar una especie de antidopaje olímpico. Lo haría Ryan García, ahí es donde tendríamos que verlo. Ahí es donde tendríamos que sentarnos. Ahí es donde tendríamos que ver si es realmente una pelea que se puede hacer. Tienen que superarse varios, fíjense. Tienen que superarse varios... Tienen que superarse varios obstáculos. Eso no lo dejen fuera. ¿Y cuáles son los obstáculos? Las promotoras, por un lado. Dos, la suspensión de Ryan. Tres, el deseo de los dos. Ryan ve dinero con Teófimo, puede pelear. Sería el 147. Ryan no quiere hacer más la 140. Se dopó, dio positivo. No hizo la 140 con Heini. Le interesa más a Ryan García pelear en 147 con Teófimo o le interesaría una revancha con Heini. Heini aceptaría esa revancha. Todo eso tenemos que ponerlo para cocinarse, fíjense. Y ver... Salud. Salud. Y ver si es factible. Después de poner todo eso sobre la mesa, ahí nos sentaríamos y veríamos si es que estos dos van a hacer la pelea. Pero no la tiremos a un lado y digamos, no es posible. Fíjense. No la tiremos a un lado y no digamos, es imposible. ¿Por qué, señoras y señores? ¿Por qué? Porque cuando los boxeadores quieren hacer una pelea, sin duda alguna se hace. Eso tenganlo claro. Pero tenganlo claro de aquí a la China, ida y vuelta. Cuando un boxeador y otro que tienen poder, en este caso, fíjense, Ryan García y Teófimo que tiene cierto poder y tiene su seguimiento, quieren hacer un combate, el combate se hace. Y se quedan a un lado lo que es los temas que podrían separar la pelea. A mí me parece que inicialmente saldría Teófimo de favorito. Teófimo ha sido campeón en 135, es campeón en 140, ha enfrentado mejores rivales y ha logrado más en el boxeo que Ryan García. Fíjense, el único rival que va a ver, Ryan García, perdió las dos peleas con rivales fuertes, rivales A, rivales élite. Y el monta nocao, a Heini le ganó, pero después no la perdió. A Heini le ganó, pero venía el positivo y vino el no hacer el peso. Teófimo le ganó a Lomachenko y le ganó a Taylor. Esos dos triunfos creo que colocan a Teófimo muy por arriba de Ryan García. No quería contar lo de Ryan García como, fíjense, como triunfo. Aunque fue triunfo, al final terminó siendo un no contes por el positivo y lo tuvo que aceptar, lo tuvo que aceptar. Creo que Teófimo es favorito. Creo que Teófimo, además, tiene más la cabeza en el boxeo con todo y que anda con su papá y diciendo que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Teófimo es más boxeador que otra cosa es boxeador. Ryan García, que si boxeador, que si influencer, no lo tenemos claro. Pero sí, pero sí, podemos decir que Teófimo debe salir de favorito con Ryan García. ¿Cómo nos sentamos con esta pelea? Nos sentamos a verla y se disfrutaría. ¿Cómo nos sentimos con Teófimo versus Ryan versus Teófimo? A mí me parece, a mí me parece, fíjense qué cosa, a mí me parece que es algo muy, muy, que es llamativo, que a la gente le va a gustar, que la gente lo va a pedir, que la gente lo va a pedir y que la gente va a decir, denos esta pelea. Fíjense qué cosa, denos esta pelea y la queremos ver. Teófimo, repito, está buscando a Crawford. Crawford está buscando a Canelo. Crawford está en 154, Teófimo está en 140 y dice que iría a 147. Yo no veo a Crawford bajando a 154 porque creo que ya físicamente, fíjense, físicamente ya Teófimo está en ciento, perdón, ya Crawford está en 154 y no lo veo, de verdad, no lo veo bajando a las 147 libras. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo lo está preparando y lo tiene en 154 y además quiere, quiere la pelea, quiere la pelea, sin duda alguna, con Canelo en 168 libras. Todo ese dominó lo tenemos que ir siguiendo. Les hablé hace un rato, les hablaba de Canelo que no tiene rivales en 168, pero todo ese dominó lo tenemos que ir siguiendo, sin duda alguna. Todo ese dominó lo tenemos que ir viendo porque algo va a ocurrir, algo va a ocurrir, algo va a pasar, sin duda alguna. Geisita ya, dímelo, algo va a pasar, algo va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sé, no lo sabemos. Hay que esperar que entre el próximo año y se vaya acercando el fin de la suspensión de Ryan. Ryan García tiene, Ryan García tiene que cumplir con algunos requisitos para que no haya más suspensión, para entrar en probatoria después del año. Y uno de esos requisitos es el antidopaje olímpico. Es muy fuerte, es muy duro. Eso lo tiene que hacer con la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Con eso tiene que cumplir. Si no cumple con eso, va a ser muy, pero que muy difícil que no lo vuelvan a suspender. Pero les voy a decir a Ryan Atrae Gente, Ryan Atrae Público. Como Ryan Atrae Público le van a dar su ayudita para que pueda salir adelante y para que se haga cualquier pelea. La de Heini no fue una barbaridad en el pay per view. Él incluso la saboteó con sus actuaciones, pero la gente va a querer ver a Ryan García. La gente sigue a Ryan García. Ryan García es un tipo muy, pero que muy seguido. Y lo van a querer ir a ver y van a querer disfrutar de una pelea de Ryan García. Pase lo que pase. Incluso en las últimas dos, que una significativa, la que perdió por nocado con Jermonti, la que le ganó dándole una paliza a Heini, pero después dando positivo a Esteroides y después siendo suspendido por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Le van a dar una oportunidad a Ryan García. Y esa es una pelea, fíjense qué cosa, esa es una pelea que se va a dar. Esa es una pelea, fíjense qué cosa, esa es una pelea que yo creo que se podría hacer, pero no sabemos si va a ocurrir. No sabemos si va a ocurrir, no sabemos si finalmente se van a dejar a un lado todas las partes que lo pueden impedir para que estos dos peleen, para que estos dos se enfrenten. No lo sabemos. Fíjense qué cosa. No lo sabemos y hay que ver qué es lo que pasa. Denle un likecito, un love al video y suscríbanse aquí. Vamos, que estamos en el café. Vamos.